Buenas prácticas en la atención telefónica Cultura en el call center La atención telefónica consolida y potencia una imagen determinada y tiene un valor estratégico para la empresa. El empeño y la creación de una cultura cooperativa de trabajo en equipo ofrecerá un servicio de excelencia. Los clientes no pueden esperar y merecen una atención de calidad que es lo mismo que decir una atención inmediata. Tenemos que cuidar todos nuestros puntos de contacto con clientes externos o internos. Todos son nuestros clientes. Una forma única de responder las llamadas telefónicas es con calidez y calidad. Atender el teléfono es un trabajo delicado y profesional. Tiene gran importancia en la vida laboral. No dejes que el teléfono suene más de tres veces. Saludar a quien llama indica una actitud abierta y amistosa. Debemos ser cordiales. Identifique el nombre de la empresa para la cual trabaja. Pregúntele al cliente en qué puedo ayudarlo. Demuéstrele interés. Voz agradable y posición atenta. Los estados de ánimo son percibidos del otro lado de la línea. Vamos a mostrar dos ejemplos. Número 1. Grabación de atención telefónica. Hablar sin sorreír. Comenzamos. Usted se ha comunicado con HGN Consultores. En este momento no lo podemos atender. Favor, deje su mensaje y de inmediato nos estaremos comunicando con usted. Gracias por llamar. Número 2. Grabación de atención telefónica. Pero esta vez hablaré con una sonrisa y deseo de acariciar con la voz al cliente. Ofreciendo un buen estado de ánimo y cadencias. Comenzamos. Usted se ha comunicado con HGN Consultores. En este momento no lo podemos atender. Favor, deje su mensaje y de inmediato nos estaremos comunicando con usted. Gracias por llamar. Observamos una gran diferencia y lo único importante es tener el deseo de dar una excelente calidad de servicio a través de nuestra voz. Debemos practicar consecuentemente hasta que sea un hábito hablar con calidez. La cortesía es una buena técnica de conversación telefónica. Aumenta la producción en el trabajo. Fomenta la comunicación y ayuda a fortalecer las relaciones con los clientes. Hablar bien por teléfono está relacionado con los buenos modales, conocimientos de los productos o servicios y buenos negocios. Los ejecutivos de atención telefónica se encargan no solo de contestar las llamadas, sino también tienen la capacidad de asesorar y atender cualquier inquietud de los usuarios. Cuando estés interactuando con el cliente a través de la línea telefónica, no te distraigas durante la conversación. Está atento a cada pregunta, sugerencia u objeción del cliente. Ten un registro con todas las llamadas recibidas. Será la mejor base de datos de potenciales clientes. ¿Y por qué por teléfono? Agiliza el servicio y los trámites. Evita comunicaciones escritas innecesarias. Es uno de los canales más efectivos de comunicación. Permite atender asuntos directamente con los interesados. Facilita llegar rápidamente a sitios distantes. Da una buena imagen de la compañía. Demuestra el nivel cultural propio y de la compañía. Economiza tiempo y costos. Permite ganar mercado al ampliar la cobertura de clientes. Genera más ventas al lograr la mayor productividad. Recuerda, contesta el teléfono con agrado. Y no olvides que tu voz debe ser agradable, amistosa, cordial, natural, expresiva, entusiasta y alegre. No te olvides, el cliente es el rey, con su razón o sin ella. Una comunicación eficaz no es un accidente, es una habilidad que demanda esfuerzo. Formas de contestar el teléfono. Crear un ambiente favorable en la comunicación. Para ello, deberás seguir los siguientes pasos. Contestar el teléfono con una frase introductoria. Buenos días, buenas tardes. Habla Roxana Arocha. ¿En qué puedo servirle? Evite hola, aló, sí, diga. Ser sincero, dedica tu atención a quien llama. Siempre debes escuchar activamente al interlocutor, siendo amable. Estar preparado. Ten papel y lápiz en cada centro de telefonía. No olvides registrar el nombre de la persona que llamó. Número telefónico, fecha y hora. Toma los mensajes detallados. Nunca un cliente debe colgar y usted sentir la sensación de que no fue atendido lo suficiente. Percibir que quedaron dudas, lagunas en el cliente, no está bien. Motivación del cliente. Necesidad de ser acogido. Necesidad de ser atendido sin demora. Necesidad de seguridad. Necesidad de sentirse cómodo. Necesidad de ser comprendido. Necesidad de sentirse respetado y reconocido. No se deben utilizar términos confianzudos. No tutee. Utilice expresiones como señor, señora, entre otros. Debe reinar mucho respeto. Manejo de clientes difíciles. Cliente molesto. Escúchelo para atender la causa de su molestia. Diga algo que demuestre que usted está interesado. Proponga un plan de acción. No se deje involucrar por las emociones del cliente. No tome las cosas como algo personal. Mantenga la calma. Determine las necesidades del cliente. Solucione, pero no se excede en el tiempo, pues es un recurso irrecuperable. Ya que conoces las normas, practícalas. Deje involucrar por las emociones del cliente. Gracias.